Cuadro de mando integral. En relación con la estrategia y todas estas herramientas que estamos viendo en este ciclo de vídeos cortos, precisamente surge la necesidad de saber cómo vamos en todo momento. Es decir, cómo de cerca nos encontramos de las metas que perseguimos. Para todo ello desplegamos un conjunto de indicadores ordenados que denominamos cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral tuvo su origen en el libro de Norton y Kaplan. Quienes dividen estos indicadores en cinco dimensiones diferentes. Finanzas, clientes, procesos, personas y futuro. A su vez estos indicadores se pueden asociar a nivel top, a nivel estratégico de la empresa o a la actividad de áreas específicas como puedan ser logística, recursos humanos, comercial, producción, etcétera. También pueden ser indicadores intermedios o finalistas. Por ejemplo, el indicador de cuota de mercado es un objetivo que refleja lo que queremos conseguir finalmente, pero va a requerir de otros indicadores intermedios como pueda ser el número de visitas a los clientes, los visitantes a la página web o el número de propuestas presentadas a clientes.